El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa del Padre para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme. Porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo tratáis de matarme a mí que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro Padre me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura se nos pone esta lectura de Daniel, de estos tres personajes que, condenados por fidelidad a Dios, y donde no les importa dar la vida, pero que salen, dejándolo decir así, a nivel profético, salen de la muerte, del horno encendido, salen vivos. Que es uno de estos relatos proféticos de lo que en el fondo pasará ahora con la pasión. Jesús llevado a la muerte, como ellos llevados a la muerte, por la fidelidad al Padre, por la fidelidad a Dios, y como ellos, como Cristo resucitará de entre los muertos, ellos pasan por esta muerte sin morir. Jesús morirá realmente, por eso solo es profético, no es que sea la misma situación, ni mucho menos. Pero esta fidelidad a Dios, que en el fondo se nos pide a todos, hasta el martirio, si hiciera falta, aunque esperemos que no haga falta. Como decía Pablo VI, la Iglesia no quiere mártires, pero los mártires son la mayor gloria de la Iglesia. No hemos de querer el martirio en sí, pero los mártires son eso, la gran gloria, son el signo de que Dios está por encima de todo. Y hemos visto como en la historia los mártires reciben esa gracia especial para poder sufrir el martirio de una forma que, si lo pensásemos fríamente, no seríamos capaces. Pero ahí entra la gracia de Dios, de una forma muy, muy especial. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio, bueno, muy claro respecto a lo que pasaba con Jesús, con los fariseos y los saduceos. Y además, a nivel teológico, de mucho calado. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recordemos aquí aquello que salía como una burla del Evangelio, que salía en los campos de concentración nazi. Cuando entraban había el gran cartel el trabajo os hará libres. Una gran mentira, que era ese trabajo que los llevaba al final, los liberaba de la muerte, porque los que ya no servían para trabajar, pues iban a las cámaras de gas. Pero aquí, libres de qué, cuál es esa libertad. Y nos lo explica muy bien el Evangelio de hoy. Y, como dices tú, seréis libres si nunca hemos sido esclavos. Todo el que comete pecado es esclavo. Y aquí viene la gran aportación única de Jesús, que nos hace entender, y eso el mundo de hoy no lo entiende. El mundo entiende libertad, igual hacer lo que te dé la gana. El Evangelio nos dice lo contrario. No lo contrario, sino muy diferente. Libertad es lo mismo que vivir sin pecado. El que es libre del pecado es el que es realmente libre. Y eso hoy en día se entiende muy fácilmente con lo que es la droga y lo que es, quién es libre. El que no se droga. ¿Quién es esclavo? El que depende de la droga. Pues pasa lo mismo con el pecado. ¿Quién es libre? El que no peca. El que peca ya ha perdido su libertad y queda viciado por el pecado. Por eso la libertad de los hijos de Dios consiste en la lucha contra el pecado para vivir sin pecado. Para vivir en la libertad de ser hijo de Dios. Y nos dice una cosa más, el que es libre es el que se queda en la casa del padre, el que es libre es el que entra en la casa del padre. O sea, en el cielo. El que es esclavo no puede entrar en la casa del padre. La casa del padre es para los hijos, no para los esclavos. Así, el que se libera por la palabra de Dios y por la gracia y la fe se libera del pecado es el que está llamado a la vida eterna. Todos están llamados a la vida eterna pero se necesita esa libertad que no es libre albedrío sino es esa lucha contra el mal contra todo lo que viene del diablo contra todo lo que viene del pecado como diremos y como renovaremos estas promesas la noche de Pascua dentro de poco más de una semana y ahí está el principio de la libertad de los hijos de Dios tomarnos a Dios realmente en serio ser realmente discípulos permanecer en su palabra para de esta forma siendo discípulos de Cristo vivir en libertad de hijos de Dios poder entrar en la vida eterna.